¿Cómo así María Cecilia? Que en tu adolescencia queríamos saber qué tan rebelde haya sido que te echaron del colegio. Pero fue injusto, ¿eh? Sí, justamente. Fue injusto. ¿Qué hiciste? Me echaron en sexto bachillerato, o sea, en el último año. ¿Cómo se dice hoy en día? Once. Grado once. Once. Y obviamente una vez no lo iban a recibir en ningún colegio, porque en el último año no. Terminé en un colegio donde llegaban todos los vagos a los que echaban de todos los colegios. Y era un colegio fundamentalmente masculino, un poco lo de la serie, ¿no? Ajá. Llegamos, éramos cuatro, llegamos a ese colegio y había solo una niña que había entrado de hace a poco y luego llegamos nosotras. Fue rarísimo, porque yo toda la vida estudié en colegio de niñas. Y me echaron, obvio, yo no sabía. Yo me fui a subir al bus del colegio, un día me dijo, no, usted está expulsada. O sea, ¿cómo así que me expulsaron y llamé al colegio? ¿Cómo así? Echaron al grupete, porque se encontraron fumando, creo. ¿Qué? Y entonces nos echaron, me incluyeron a mí. Pero Maracina no estaba en el colegio. Yo no estaba, ese día yo no fui al colegio. Ah. Tan es así que meses después me llamaron que sí quería volver. Y regresaste. Volví, si no, yo no termino el colegio, porque en ese otro colegio yo me sentía rarísima entre tantos hombres. Yo era muy tímida y muy miedosa. Ah, ¿te costó adaptarte? Me costó. A vivir esa etapa con los caballeros. Sí, era raro. Además, porque eran todos muy locos. Y era otra época. Y te pudiste graduar con tus amigas. Sí. Bueno, las que quedaron. Las que quedaron. Con las otras. Sin embargo, hoy en día el grupo sigue siendo el mismo. Sí. Las que, unas que se graduaron ahí y otras que se graduaron en el otro colegio. Y nos seguimos viendo con las amigas del colegio. Bueno, eso es un poco el tema de la serie también, ¿no? Estas mujeres que llegan a un colegio masculino. Sí. Que levantan una bandera. Series que dicen cosas, María C. Así es. Que no solamente es un entretenimiento, sino que también denuncian y nos muestran una etapa de un país como este.